¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de abrir cajitas y cosas. Este va a ser un video relativamente corto, porque es como... Quiero despejar el inventario ahora que empezó la preseason y que después va a venir Navidad. Puede que con Neko o Nico, como quiera que se diga, vengan nuevas misiones y cosas. Entonces, para ir soltando cuestiones. Bueno, de partida, solo tengo una orden de KDA que no compré. Porque ando como en plan de ahorro económico. Entonces, el dinero me lo gasté en el sorteo. Que todo esto todavía le tengo que entregar el premio a quien corresponde. En diciembre, obviamente habrá otro. Y bueno, eso. Y decir que esto fue lo que me salió cuando yo estaba... Abrí ahora el launcher. No me sale. Ah. Eso, disculpe, que tuve un problema. Es que esto ya lo tenía seleccionado, por eso no me salía nada. No, es que básicamente como tengo 90 y no me alcanza por otro fragmento campeón, voy a convertirlo en incenso. Eso era lo que iba a hacer. Y no podía. Bueno. Eso. Y ahora tengo 40, tengo que hacerlo de 10 en 10. Esto no lo había hecho antes porque... no sé. Puro dejado. Y ahí una vez hecho esto, vamos a canjear rapidito esto. Sigo pensando, es ridículo. Tengo que sacarla de aquí para que quede acá. ¿Por qué no me la basan directamente? Insisto. Ya. Abramos... Bueno, partamos primero por las cápsulas de campeón. A ver. Si está me a buggear el launcher, lo sé, pero bueno, es lo que hay. Este va a ser una sesión tan roñosa, tan mierdosa de todo esto que he hecho de abrir cajita y video que hasta el launcher está buggeado. Miren, para que vean lo peca que voy a hacer este video. Ya, abramos estas dos. Oh, cuatro cosas. Un kazadin. Un mundo. Un escáner. Y 90 esencia azul, ya. Después... La cajita. La cajita. Arr. 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 Después... A ver... Los fragmentos de campeones. Que al final termine canjeando estas piezas de Wars por esto porque necesito campeones para canjear. Victor. Y Trumbull. Ya. Después... Se quiere buggear de nuevo. Orbe de honor, cuatro. Démosle. A ver... Dos fragmentos de llave y... Doscientos de esencia azul. Ah. Ok. Y me queda solamente lo de KDA. Estamos pasados de nuevo. Ay, suena hasta la música. No sé si la alcanzan a escuchar. Ya, bueno. Ah, con cuánto estilo le pusieron esa cuestión. Pantheon. Pantheon, espada, guerrera. Tanto estilo para eso. Bueno. Ahora tengo... Más campeones. Sí, sí, sí. Ah, mira. Tengo dos trombulls. A ver. Activable. 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 Ah, tengo todo esto por activar ya. Voy a desencantar uno. 960 igual. Es poco. Y voy a escuchar. Justo quería ver. Tenía 1720 ya. No me vaya a ganar. Launcher, culiao. 1720 más 960. A ver. 2680 ya. Ahí lo vi. Ya tengo 2680. No, no lo veo ahora. Pero sé que son 2680. Lo sé. Ya. Activable. Cambiamos por valor. Ah, aguante bien. Ya. 1890. El mono 2880. Mira, me faltan 200. Ya, el único que puedo canjear es. Por el momento. Ay. Mejor haga permanentemente. Y tengo a Corky. Ya. Perfecto. Sí. Y esto ya. ¿Cuál es el más caro aquí? El Atrox. 3780. Ok. No tengo ninguna. A ver. Ah, sí. Tengo la enchulamela corquina. Ah, no. Trineo de hielo. Pero no tengo. No tengo. No, no tengo. Ya. Bueno. Eso. Básicamente. Este video fue muy express. Muy corto. Y todo lo que tú quieras. Pero. De verdad. Lo bueno va a venir para Navidad. Este fue como un pequeño bocadillo. Un. Un tentempié. Una cosita poca. Como para. A entretenerse un rato. ¿Ya? Nada. Nos vemos en diciembre. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.